Esta es la confianza total que irradia una mexicana que se unió a los brasileños para apoyarlos en otros deportes. Pero en cuanto se habla de fútbol, la cosa se torna seria y no lo duda. México será el ganador de la medalla de oro. Más allá de que se lleve, la desaprobación de sus amigos que le reiteran que la verde amarela es la máxima ganadora de títulos en mundiales. Y los mexicanos ya empiezan a recibir apoyo de lugares inesperados. Debido a la tremenda rivalidad que existe en el clásico sudamericano, ahora los argentinos, vigentes medallistas de oro en Beijing 2008, prefieren pasarle la estafeta a los mexicanos antes que ver a Brasil levantar la gloria olímpica. Y la verdad que preferiría que se quede en manos de México por el hecho de que contra Brasil hay mucha rivalidad, son otros vecinos y bueno, entonces contra México uno disfrutaría un poco que ganen ellos ya que nosotros no estamos acá, no clasificamos lamentablemente, así que contra México me gustaría que México se lleve la medalla adorada. Estaríamos ahí comiendo unos tacos, apoyando a México para que gane la medalla. Brasil tendría que tener un poquito de respeto, además tenga en cuenta que Brasil y México han tenido muchísimos enfrentamientos en importantes partidos, copas confederaciones, campeonatos del mundo, así que creo que es una rivalidad bastante importante entre México y Brasil. Los brasileños tratan de no acordarse que México los ha derrotado en las finales del Mundial Sub-17 en 2005, la Copa Confederaciones 99 y las Copas Oro del 95 y 2003. No, ellos apelan a su presente impecable, guiados de la mano de Neymar. Creo que va a ser un buen juego, pero creo que el Brasil va a ganar a México. 3 a 2. Tiene mejores jugadores como Neymar, como Lucas, como Oscar, hasta incluso Gans, son buenos jugadores. Y en la frente hay Leandro Damião, que es un matador, es un cara que bota la bola para dentro del gol. Creemos porque mantenemos Neymar. Solo por Neymar. 1 a 0, en el extra time. Pero, ¿qué saben los brasileños del equipo mexicano? Giovanni Silva está jugando. Dos Santos, Giovanni dos Santos. Giovanni dos Santos es muy bueno. Es la final por el oro olímpico. Por primera ocasión, Brasil o México lo tendrán en sus manos. Será la división durante 90 minutos de dos pueblos que siempre se han visto como hermanos. Y que al finalizar el encuentro, todo seguirá siendo de la misma forma.